la protesta que usted está llevando frente realmente no le han dicho nada de la autoridad de usted como era este muchacho a mí me rompe el corazón tener que venir a esta una cosa así de este niño que era demasiado joven y lo mataron eso no han dicho nada esperamos respuestas que está la gente vecino a la comunidad que estamos todos aquí y si no le vamos a cerrar la topita duarte marcelino antonio logra lo dice y que me está fuera